Un prebiótico es un alimento funcional que está elaborado con una fibra, que es una fibra soluble, es decir, que se disuelve en el producto que el consumidor va a tomarse y que llega intacta al intestino y allí es fermentada y absorbida por las propias bacterias que tenemos en nuestro intestino. De tal manera que lo que estamos haciendo es potenciar el crecimiento de nuestras bacterias y además de las bacterias beneficiosas, de tal manera que eso está protegiéndonos contra otras bacterias que pueden invadir el colon y que nos pueden provocar diarreas, es decir, es proteger nuestras propias defensas.